La música de su grupo Gaviota, aquí están, devolví un fuertísimo, pero fuertísimo aplauso a estas dos grandes voces costarricenses que desde la terraza le cantan al mundo por www.foodradio.cr.com Nunca, nunca hemos cantado eso Primera vez Comienza la voz, tuquita María, de mi guitarra embarazada de armonía Brotó a la luz aquel poema que pretendía Que pretendía describir lo que sentía por ti María, si no entendieras mi pasión Podría, podría gritarle a la sol que me moría María, María, María ¿Hay alguna Ana por aquí? ¿Alguna Ana? ¿Una muchacha que se llame Ana? ¿Ninguna Ana? No sabe, ninguna, no sabe No sabe Te pienso y me pregunto, ¿dónde estás? Escríbeme una frase, nada más Me basta una palabra después de tanto tiempo Te extraño tanto, Ana Ana mía, realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta canticulina Ana como mar y arena Ana mía, mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos adiar Eres una extraña melodía La razón de mi agonía No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su espondor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo declarar un nuevo día No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida es tu río y que se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza Vamos a ver toda la terraza cantando con nosotros Dice así, vaya ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Eso, qué buen porro Dejar a un lado todo Mi compañera sea Dice, va Esta noche es fantasía Es la luna vida mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Al salir de la ciudad Ok, vamos a ver si nos ayudan a cantar Vamos a ver, como decía Y no bastará Una noche completa Las horas enteras para amar Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta dime a tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Eso Un aplauso para ese coro Un aplauso para ustedes por ese coro tan bonito Excelente Excelente, excelente, excelente Muy bien Vamos a ver, recordemos todos juntos esta canción La aurora Ustedes La aurora Azul Va pintando Al mundo Cubierto De azul Despierto Es otra mañana Alegre Lo mismo Que tú Hay un ruiseñor Que me canta Y un perro Se oye De feliz Y es otra mañana Que nace Nace Mi vida En ti Vamos a ver, todos cantando Dice Y también tú Y también tú A la mañana Un sol refleja En mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ahí El amor El amor